¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros de Coffee Center hemos venido al Circuito Mágico del Agua, como muchos de ustedes lo habrán reconocido, porque nos han dicho que acá vamos a encontrar muchos regalos artesanales hechos en el Perú para regalar a nuestros familiares y amigos en esta Navidad que se acerca. Así que por favor, acompáñenme. Bien, en este momento nos encontramos en el stand de Lili Príncipe, una artesana peruana de la que estamos muy orgullosos. Lili, buenas noches, cuéntanos qué tal te va en esta Feria del Artesano organizada por la Municipalidad de Lima. ¿Cuáles son tus expectativas? Es reactivar nuestra economía después de la pandemia, pero gracias a Dios nos está yendo muy bien. Tenemos muchas novedades, trepulseras, llaveros, que no estábamos elaborando anteriormente, pero ahora tenemos hasta aretes de pepa de melón. Así que van a encontrar muchas novedades. Les invitamos de martes a domingo de 2 y 30 a 8 y media de la noche, organizado por la Municipalidad de Lima en el Circuito Mágico de las Aguas. Amigos, ¿qué tal les parece esta cartera que me acabo de encontrar en el stand de Stephanie Robles, otra artesana peruana que hace unos bordados excepcionales? Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir y bueno, les invitamos a la Feria de martes a domingo de 2 y 30 a 8 y 30 y con los hermosos trabajos que realizamos. Tenemos mascarillas, tenemos los sombreros, tenemos nuevas billeteras. Pero también veo que hay unos politos veraniegos, ya está sacando la moda del verano de 2021. Sí, sí, tenemos variedad de polos, colores y tamaños. Todo elaborado a mano por artesanos peruanos. Muchísimas gracias Stephanie, que te vaya bien acá, vas a rayarla. Gracias, gracias Eleonora, gracias a ustedes. Bueno amigos, espero que esta nota les haya gustado, que ya tengan las ideas más claras sobre los regalos que van a ser esta navidad para sus familiares y sus amigos y al mismo tiempo que puedan apoyar al artesano peruano para que se reactive la economía de nuestro querido Perú. ¡Nos vemos!